¡Suscríbete al canal! 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 pero lo hemos cogido con tanto en los ensayos y la vuelta y tal y al final con ganas y tal y si lo hemos hecho como hostia las canciones han salido todo no nos complicamos nada no son canciones sencillas es un disco corto de 8 canciones y no dura ni media hora el disco al principio la intención era grabar un EP de 4 canciones y luego ya hacen algo malo pues bueno y nos venimos de arriba venga hostia tío vamos a hacer otra canción y entre todos pues al final y el disco sonado hombre sin tener todo ya pensábamos en grabar antes de tener todas las canciones entonces ya cuando llegó la hora de grabar es esto es lo que tenemos y venga con eso llegamos bastante ajustos preparamos acabamos los temas bueno bueno lo que si quería poner era un disco corto porque al final decíamos disco largo al final si de eso ya hablamos también ya hemos escuchado a grupos que sacaron un disco y joder y unos temas largos a mi que me han sacado hostia ahí algo rápido, sencillo y pipa iba ya a sacar el disco y a empezar a tocar que era también lo que había ganas de sacar el disco o no empezar a tocar creo que había más ganas de tocar conciertos porque no hemos hecho si, pero bueno al final para tocarlo si, si, si pero casi lo mismo al campeón lo hemos hecho todo bastante a prisa osea que ha sido osea estábamos ya sacando temas y ya estábamos poniendo la fecha para grabar y teníamos canciones sin una jabal y empezamos con vamos a tomarlo con calma poco a poco nos juntamos y tal y de repente para cuando nos hemos puesto teníamos una fecha atada ya y venga a sacar el disco claro, es que la vida pasa tío y cada vez terminamos el tiempo pero bueno, osea ha quedado para nosotros bastante contentos si, 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 si la grabación también muy bien el sonido también muy bien grabamos bastante rápido nos ha estado agarrado contentos porque ha respondido bien si, la gente lo está gustando lo que parece el otro día de la presentación ya había poca gente de chavales que se sabían las canciones ya osea si, señal de que lo has escuchado por lo menos y se ha movido teníamos miedo un poco de que el CD no se vendiera porque claro, hoy en día no sabíamos como como se vendían los CDs teníamos miedo un poco de de sacar muchas copias y quedarnos en la mano y la verdad es que alrededor nuestra hemos tenido bastante hemos sacado vinilo también que era algo que queríamos también y casete y casete bueno y vinilo gracias también a a Peter de Madrid y a Yepes de aquí entre los tres hemos hecho entre los tres hemos sacado vinilos ya verás con paciencia pero los CDs se han movido mucho mejor de lo que teníamos esperado si, nosotros hemos vendido un chito de esta parte a medias con y de nuestras 500 copias prácticamente el disco también nos subimos a Youtube también nos escuchamos en Youtube y bien se ha vendido bastante bien si lo sacamos en enero y si se han movido bien y luego la gente te dice mentiras y dices y dices y dices y dices yo creo que la gente la gente tiene miedo de decir y al final es lo mismo lo mismo con un toque de O'Day pero bueno la base es la misma y eso lo que no te puedes hacer es estancar en el primer disco claro, claro y la meña quiere que suene o a ratas de loria o al micrío no puede sonar micrío sonará lo que hemos ensayado siempre hay un avance hay discos que no gustan las canciones no son tan coreables hay alguno que otro hay canciones las guitarras lo que más se nota es en los directos se va a notar es más poco de pasión pero un concierto pero se nota se nota que llena mucho para mi se ha hecho muy mítica aquella lleva muchos años pero a mi en este último disco por ejemplo hay dos canciones la de cuando ya no quede nadie para mi personalmente están al nivel están a la vez solo que pasa que esa canción la gente la ha quedado grabada y es una canción que la verdad es que llega muy adentro pero a mi por ejemplo la letra de cuando ya no quede nadie me dicen mogollón por ti me dicen mogollón o sea y tiempo será la más simple pero bueno la gente le llegó y ya está depende de la gente no es de nosotros y tratas de Loria que es una canción que en directo y así triunfa mogollón también y es una canción que es eso si que la escuchas y escuchas la letra en casa esa letra la escribes en un papel y dices pero que cojones esta etiqueta pero es una canción que del primer disco también se ha quedado ahí y en los conciertos cuando la tocas es cuando ves una marea ahí de gente ahí unas avalanchas de miedo y pues eso son canciones yo creo que del primer disco a la gente se le ha quedado machacada eso al final pasa todo claro sabes de toda la vida y sus temas de esto a los que le ha gustado a la gente luego a mi querido le gusta mucho a la gente eso al final se queda ahí al tiempo a principio difícil muchas vueltas porque claro siempre ha sido pues un seguido de Javier Boy siempre lo has visto como cuatro y al principio se hacía difícil imaginarte no además tú mismo tocando dentro del grupo pero una vez darle unas vueltas y tal pues yo también estaba bastante parado con el tema estoy tocando con otros grupos pero estoy bastante tranqui y dije pues qué hostia pues si me apetece me apetece más un día con estos ahí esperar un bar echar una birra y así pues me convencieron más y y muy a gusto pues un acierto al final porque andas más liado ahora de tiempo que antes pero me a gusto disfrutando la hostia se lo pusimos difícil porque fue o tú o nadie necesitamos un guitarra o tú o nadie queramos otro guitarra tienes que entrar lo que necesitábamos era que alguien o sea Odeid por ejemplo si que le pedimos que si entraba era para quedarse porque claro si ahora Odeid nos deja eso es pero se pongo las piernas y y entonces si que igual si nos has cumplido un poco la cosa porque eso y aparte también es capaces de meter a cualquiera que vale sería muy difícil aparte también bueno yo creo que obligamos a que se adaptase a nuestros horarios porque al final o sea nosotros con un cri oscurrando y así le dijimos Odeid o sea nosotros tenemos este horario pero eso pasa pero eso pasa en los grupos no solo con vosotros es todos los grupos tienes que adaptarte uno al otro a los horarios pero al final si metes otro que tiene no se como decirte que te va a frenar que te va a frenar porque ah si yo es que no puedo porque me voy a currar me voy a ir a currar fuera un mes o otro o sea eso es lo que no queríamos que meter a alguien más y que en vez de que pudiésemos avanzar que nos frenes el tema o sea pero bueno hubo suerte y Odeid se adaptó a todo a los horarios a todo es que si no lo diría que si era el mío que teníamos cuando fuimos a preguntar Odeid porque al final es un tío que le gusta viajar se le va a poner te vas y te suelis muy bien fuera y tal si te metes ahora empieza a tocar y hay dos meses nos deja esto y joder que hacemos ahora no se va si no le cortamos los huecos pero como hemos dicho antes al final necesitábamos una persona que es como gay que encajaba de colena que era un chaval majo como hemos visto como nosotros que somos no es que somos mongolos entonces nosotros estabas del tonto y eso es uno que encajara en general y sobre todo que tuvieras menos pelo que ellos para que así no parecieran tan viejos entonces los más jóvenes del grupo son los más calvos la verdad tú te fuiste a Turquía a ponerte pelo y mientras saliabas a través que esperamos un rato de tiempo eso es que seguiremos tocando conciertos y que si menos habitual estos tres con criaturas pues te condicionan un poco nos hemos puesto al final un o sea es decir de tocar dos conciertos al mes y tal no tampoco saturarnos mucho y tal y eso tampoco vamos a andar ahora tocando todos los fiendes si intentar cogerle la medida para no quemarnos claro luego hemos dicho que no a un montón de conciertos también que nos jode decir que no pero no no es porque no queremos tocar en un sitio de noto pero se lo tocaríamos de todos luego lo que intentamos es pues eso ya que vamos a tocar menos pues coger zonas diferentes si nos llaman de pues por ejemplo si te llaman Azkaitia Azkaitia y alrededores pues coger uno de esos conciertos si no tocar en el mismo sitio por ejemplo de Sakana nos han llamado de todos los pueblos de la Sakana y y pues hemos tenido que elegir y tocaríamos en todos y tocaríamos en todos y tocaríamos en todos porque es un sitio donde tocamos mi gusto pero hemos elegido un sitio entonces un sitio por zonas para les intentamos un poco distribuirnos para tocar en diferentes sitios para poder llegar al máximo sitio posible pero nos han llamado muchísimo eh osea se agradece Pogollón pero es que no se puede llegar a todos si al final al final osea trato temprano nos tocaremos en el donde se han llamado osea trato temprano un año o dos después que no va a ser como hicimos con el disco de mi crew que nos tiramos año y pico todos los fines de semana no hubo ni un fin de semana que no que llevábamos en 30 kilómetros a la redonda eso también pero que tocábamos mucho aquí en Cuba y entonces siempre era la misma gente la que se movía en los conciertos siempre era 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 la misma gente la que se movía prácticamente quitando lo de lo de eso hoy en día no podríamos si no era viernes era sábado y si no era sábado ahora la agenda la vemos hasta digamos hasta septiembre y ya estamos atando a subir algunos conciertos hasta septiembre bueno atando si y ya tenemos ya todo cubierto lo que se dice hasta verano agosto pararemos vacaciones julio y lamento más seguro pararemos pero bueno ya tenemos pues segundos con puestos atados con el de aquí con el de hoy con el de hoy tendremos otros otros 5 al final lo que podemos y lo que nos dejan sí tampoco es saturarnos lo que nos dejan ni que tampoco no vivimos de la música tampoco es que cada concierto que toquemos toquemos en manos eso es y mejor poco y que te abro todo que no todos los fiendes y la voluntad final no sentirnos obligados a joder joder poco a poco y eso y a Madrid y todos sí eso es hasta puta ratas una rata de venta roban los jueces pa' poder sobrever en un puto mundo que la siente no es somos las ratas de Loria wow las puta ratas de Loria wow somos las ratas de Loria wow las puta ratas de Loria luchas día a día nunca van un paso atrás solas Freddie